El futuro de la apicultura está en el núcleo. Esa es la premisa del método Palmer creado por el apicultor canadiense Michael Palmer. La técnica les permite a los productores aumentar el número de colonias de los apiarios. En la isla de San Andrés, este apicultor lo replicó haciendo varios ajustes y creando su propia versión, el método Palmer-San Andrés. Yo tenía 50 núcleos de fecundación estándar, de cuatro cuadros, y tenía muchos problemas. Mucha cría, mucha miel y tenía un pedido de 10 reinas. Fui a sacar las 10 reinas y solamente encontré dos, ya que el pedido no se pudo hacer. Entonces yo dije aquí hay un problema que hay que resolver. César Palacio hizo varias modificaciones en las medidas para ajustar el método. Las cámaras de cría las empezó a manejar con cuatro cuadros, la medida interna es de 17.3 centímetros de ancho. Cada cuadro del panal tiene cuatro centímetros de pata y el cabezote 3.2 centímetros. El método Palmer de Michael es una cámara de cría que se divide en dos. Reina a cada lado y a cada lado le pone alzas. Con eso él pasa invierno de 35 grados bajo cero. Eso es la locura. O sea, eso es un inconcebible. Nosotros lo vimos por manejo muy difícil. Entonces yo llegué y se paré y quedaron individuales como se ven ahí. ¿Por qué esas medidas? Los cuatro centímetros me los encontré yo en una revista de Man Lake donde decía que un panal de cuatro centímetros debería producir 4.5 kilos. César tiene 150 Palmer cada una de tres o cuatro pisos, todas de cuatro cuadros internos. Y comenzamos para arriba. Todavía seguimos cambiando porque el cambio es costoso. Y le pusimos alzas y le colocamos excluidor. Cuando llega al cuarto piso o al quinto, yo ya la selecciono como madre, porque está haciendo más que las otras. Y las observamos, el caminado, el color, los zánganos, la postura y los panales. Entonces nosotros comenzamos a plantear nuevos términos para la apicultura. El método concibe las colmenas como una fábrica constante de cría de reinas y abejas. La técnica es altamente favorable para que los pequeños productores aumenten la eficiencia de su apiario e incrementen hasta un 50 por ciento su producción. Arriba se le coloca alza, vacía, o sea, con los cuadros de cera estampada. Cuando ya está creciendo, uno nota que está creciendo, que tiene mucha población, le saca un panal de cría operculada, lo sube y le pone uno de cría de cera estampada. Según este productor, la apicultura colombiana tiene un atraso de 30 años y propuestas como esta podrían representar un gran avance y un aumento en la productividad a nivel nacional. Yo tuve una reina que me dio 28 panales de cría, de miel. Yo lo multiplico por tres, son tres por ocho, 24, 84 kilos de miel. Eso es un imposible que una palma de San Andrés de 84 kilos. Tuve otra de 98 kilos, o sea, superó, y tuve otra de 116 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que son madres de producción. El método Palmer San Andrés también tiene grandes ventajas desde el punto de vista socioeconómico. La mujer va a entrar a la apicultura con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque puede manejar 15, 17 kilos contra los 35, 40 kilos que se manejan en una colmena llena de miel. Hay mucha mujer que está ingresando a la apicultura, pero está manejando un sistema que es agresivo para ella por el peso. Eso es demasiado peso. Pero ahora con Palmer San Andrés va a tener la facilidad de manejo. A César Palacio le tomó 11 años de observación diaria, desarrollar y mejorar el método, creando también una versión a pequeña escala que él mismo denomina mini Palmer, de dos o hasta tres pisos, con la que se optimizan las condiciones para las abejas. Hay menos población de abejas viejas y más de reinas vírgenes, lo que permite triplicar la productividad de las colonias en cuanto a la producción de miel.